Control de SWORD, veo un localizador de blancos. ¿Hay artillería de apoyo en la zona? Limitada, pero daremos prioridad a lo que necesite. Tienes más malas noticias. Limitada, 3-5-7, volvemos a la base, pero tenemos enemigos a las 6. ¿Recibido? Puede ser largo de... Despejado, por favor. Apunta el localizador de blancos hacia ese hueco. Despejado, extraordinario. Tiene un Pelican con transporte, ¿sí? El es el mando teniente.